de una, porque lo vi en Excélsior hoy en la mañana, de las críticas que se hacen a dos bocas que porque se prometió que iba a funcionar en tal fecha, etcétera. Mira, es de gente tremendamente ignorante que desconocen totalmente lo que significa hacer una refinería. Una refinería no es una casa del Foviste, ni de casas Geo allá por el Estado de México, ni tampoco del Infonavit. Las refinerías son estructuras complejas. Enormes, ¿no? Mira, estamos viendo ahí, querido doctor, una fotografía. Es una obra impresionante, enorme, que debe haber costado un trabajo de ingeniería absolutamente monumental, ¿no? Claro, una vez que se, una vez, es que son instalaciones, Gela, que una vez que se echan a andar, tienen que funcionar 24 horas sobre 24, 365 días al año. Y me imagino que una precisión matemática, ¿verdad, doctor? Todo tiene que estar en orden y funcionar a la perfección. Claro. Entonces, mira, les voy a dar unos ejemplos nada más para que se den una idea. Dos Bocas, en esta primera etapa, es una refinería que fue diseñada para procesar 340 mil barriles diarios. Miren, aquí los números son relevantes. No es importante, la verdad, no es importante las 56 refinerías de Texas ni las 6 refinerías en México. No, no. Lo importante es cuál es tu capacidad de refinación, porque tú puedes tener una refinería que te procesa 600 mil barriles diarios y puedes tener 5 refinerías que te procesan 40 mil. No, pues la de 600 mil te está procesando muchísimo más que todas las demás juntas. Bueno. Bueno. La expectativa de esta que había dicho el presidente es de 290 mil, 290 mil barriles por por año, doctor. Es así. No, 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 no. Son 340 mil barriles diarios. diarios. 340 mil barriles diarios. O sea, muy a veces 340 mil barriles jueves, 340 mil barriles diarios el viernes, 340 mil barriles. Eso es lo que está refinando cada día. Exacto. Oye, doctor, como lo dijo ayer el presidente, ¿cómo desde 2018 al 2023, cómo ha ido avanzando, cómo han reestructurado y actualizado todo este sistema refinero de nuestras refinerías? ¿Y cómo es que ya Deer Park se incorpora a la producción anual de barriles de gasolina y de diésel? ¿Y cómo es que va a venir este proceso? Decía el presidente que teníamos en el 2018 900 mil barriles diarios de petróleo que importábamos. Ahora estamos alrededor de 220 y tantos mil barriles diarios de petróleo que se importan y el próximo año bueno, a finales de este año tenemos los 223 mil y el próximo año se estima que solamente importaremos 34 mil barriles diarios de energéticos, de gasolina, diésel, etcétera. Esto es impresionante en apenas cinco o seis años, ¿no, doctor? A ver si mira, primero les quería dar un dato sobre la cuestión de cuando tú terminas de construir una refinería, ¿cuánto tiempo tardas en que funciona? Y quiero dar ejemplos extranjeros para que estos ignorantes que no dicen absolutamente nada, les exhibamos su ignorancia. Miren, van unos ejemplos de Estados Unidos. Adelante. Por ejemplo, la refinería de Corpus Christi de Magellan Mainstream Partners se terminó de construir en 2016 y comenzó a trabajar un año después en 2017. Un año después una refinería para procesar 40 mil barriles. Acá estamos hablando que Dos Bocas va a procesar 340 mil. Entonces, en Texas, en Corpus Christi, terminas de construir una mini refinería y tardas un año. Sí, es impresionante. En Houston, Texas, por ejemplo, en Dickinson, en North Dakota se terminó de construir la refinería de Dakota Prae Refining en 2014 y se comenzó a operar en 2015. Lo mismo en Galena Park en Texas. Y miren... Es un año más o menos entre que se acaba de construir, digamos, por los datos que nos está dando, se podría calcular que más o menos es un año entre lo que se acaba de construir, ¿no? Y que empiece el proceso de refinación. Pero también le recuerdo, donde nos van a decir las matemáticas... No, sí, no. Sí, no, Gela. No, no, déjame decirte. No, no, no. Yo soy de los que no quiere dejar ideas equivocadas en el clínico. Adelante, adelante. Porque además después pueden decir que estoy mintiendo. No, 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 no. Un año entre seis meses y un año, pero, Gela, depende del tamaño de la refinería. Ah, ok, ok. Los ejemplos que yo estoy dando son mini refinerías muchísimo más pequeñas que dos bocas porque son una capacidad de refinación de cuarenta mil barriles. Ojo, acá estamos hablando de trescientos cuarenta mil barriles. Es decir, dos bocas no es una mini refinería. Entonces, ¿cuál es la idea central? Si refinerías pequeñas que solamente te van a procesar cuarenta mil barriles en Estados Unidos tardan un año en comenzar a funcionar después de su construcción, es es heroico que una refinería grandota de trescientos cuarenta mil funcione antes de un año. Esa es la idea. Y la otra, la que dijo Gerardo, la herencia neoliberal nos dejó a un país petrolero importando seiscientos mil barriles diarios diarios de gasolinas y dos novecientos mil. No, no, no. Es que no hay que confundir, no hay que confundir petrolíferos con gasolinas, con diésel, con queroseno. Yo no estoy hablando de gasolina, pero Gerardo, no, no, no. Yo soy muy serio y muy cuidadoso en lo que afirmo. No, no. Nos dejaron heredando seiscientos mil barriles diarios de gasolinas. Gasolinas. De gasolinas. Y nos dejaron heredando doscientos cuarenta mil barriles diarios de diésel. Si le sumamos, ahí están los ochocientos cincuenta mil barriles a los que habría que sumar cincuenta mil barriles extras, por ejemplo, de queroseno, que es el que usan helicópteros y aviones, y eso dan los novecientos mil. O sea, los novecientos mil son petrolíferos, pero no gasolinas. Y yo lo que quiero marcar es que ese dato de los novecientos mil barriles de petrolíferos, petrolíferos, nos costaban al país treinta mil, treinta mil millones de dólares al año. Fíjense, Gela, Gerardo, la cantidad. Treinta mil millones de dólares son ni más ni menos que seiscientos mil millones de pesos cada año. en dos mil dieciocho, eh, eso más o menos, más o menos en dos mil dieciocho era el triple del presupuesto total del Estado de México. El triple del presupuesto total de Ciudad de México. El equivalente al presupuesto total en educación. Quince veces, quince veces el presupuesto del Estado donde yo vivo total del Estado de Querétaro. Es decir, no son cacahuates. Creo que nos da más la idea de la importación de cuánto nos costaba que el hablar de queroseno, diésel, barriles. Era un dineral, eh, un dineral. ¿Y cómo va a ser ahora?